minor figuero ha sido de los hondureños más destacados durante los últimos años la carrera del defensor es admirable tuvo su mejor momento en la premier league en donde además de ser un defensor de calidad también anotó golazos espectaculares a pesar de que ya pasaron exactamente 13 años la premier league sigue sin creer como minor figuero anotó un golazo que hoy por hoy sigue siendo de los mejores en el torneo inglés en las redes oficiales del certamen rememoraron el tanto del ex capitán de la h colocándolo como uno de los mejores tantos de larga distancia que se han marcado en toda la historia del certamen pero es que la pegada capitán figuero ha sido algo destacado en su juego cabe recordar que en 2009 el hondureño sorprendió a todos en inglaterra cuando el defensor desde media cancha luego de que se cobrara un tiro libre a favor del wigan sacar un potente remate venciendo al guardameta del stock city que nunca se espera un riflazo tan bien colocado por el catracho hace 13 años que minor hizo esto uno de los mejores goles de largo alcance que verás minor figueroa hace una reverencia escribieron en su cuenta oficial de twitter la premier league el ya retirado defensor militó desde el 2008 hasta el 2013 en el wigan athletic de la primera división inglesa en donde se convirtió en uno de los referentes actualmente figueroa se ha alejado de las canchas y se presume que ya se habría retirado del fútbol aunque aún no lo ha hecho de manera oficial es lo que se cree debido a que en el 2022 no pudo encontrar equipo y bueno amigos a ustedes que les pareció este golazo que marcó el hondureño en su época dorada con el wigan déjenmelo saber en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo vídeo wigan déjenmelo